Madre de la familia de la escuela licenciada Alonso, como vayas, se manifiestan ante el cumplimiento de compra por parte de la municipal. Así mismo que el distrito de educación constará a la construcción del cerramiento que se encuentra en el centro. Seguimos en la espera todavía que no se haya cumplido todavía con lo que ofreció. O sea, queremos que no se olvide de esta escuelita. No hay resultados, o sea, no estamos olvidados. Quedáramos totalmente agradecidos si se cumple lo que ofreció. Así como usted la ve, sigue así tal cual. El alcalde nos prometió, pero nos tiene el material todo ahí, pero no nos mandan los obreros que trabajen. Ya julio, ya han pasado casi ya medio año y nada. Y sí nos gustaría que nos cumplan lo que nos prometió. El distrito nos va a solicitar uno, pero nos falta uno. Y eso hoy ya tuvimos una reunión para ver cómo hacemos para solicitar otro guardia. Que se haga ya realidad ya. Porque ya son cuatro años, ya está todo ahí, pero faltan los obreros para que trabajen. La verdad es que yo he hecho todo lo posible que ha estado a mi alcance. He ido muchas veces. Nos han extendido citas para vernos con el señor alcalde, pero ha sido imposible. Se firmó el convenio, si mal no recuerdo, el 22 de diciembre. Y hasta la presente fecha no ha sido posible la construcción. Pero hasta la fecha el señor alcalde ha tenido esa sensibilidad para esta institución, para cumplir con este ofrecimiento público que él lo hizo hace cuatro años atrás, si mal no recuerdo. Desde ahí se ha venido gestionando y hasta la fecha no hay nada. Los señores del distrito ya han venido a constatar el estado del cerramiento y pudieron observar que hay partes que ya necesitan ser ya destruidas para nuevamente volver a construir. Se lo va a hacer por etapas y entonces esto creo que va a empezar ya desde esta semana el primer tramo del cerramiento. Bueno, gracias por ustedes, Jessica Ramírez, del cuarto de dices.